Es difícil volar cuando esperas la caída Es difícil soñar cuando no ves la salida Cuando el tiempo que queda se acabó en cada espera Y siempre así, y siempre así Más si miras verás unos ojos convencidos De que soy lo que soy por nacer donde Nació en latir más sincero El misterio en que creo Aún sigue aquí, aún sigue aquí Aquí, ahora y siempre Y aunque ahora el mundo gire en otra infección Eres tú quien le da sentido A lo que vive en tu dormido corazón No todo está perdido Y no lo de verdad, la respuesta no es la huida O que tu alma cansada se quede ahí prendida No encontrando el camino, eludiendo un destino Que vive en ti, que vive en ti En ti, ahora y siempre Y aunque ahora el mundo gire en otra dirección Eres tú quien le da sentido A lo que vive en tu dormido corazón A lo que vive en tu dormido corazón No todo está perdido Y aunque ahora todo gire en otra dimensión Solo tú quien le da sentido A lo que vive en tu dormido corazón No todo está perdido No todo está perdido No todo está perdido No todo está perdido En ti ahora y siempre En ti, en ti ahora y siempre Y aunque ahora todo gire en otra dimensión Solo tú puedes estar sin ti A lo que dices tú, dormido corazón Porque no todo está perdido